El presidente de la República y ha venido directamente aquí invitado por las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Alexander López. En estos momentos han participado varios grupos artísticos de danza, poesía y canto. Una noche muy amena resaltando la cultura y dentro de las actividades de esta feria que dentro de todo el día hemos tenido una gama de actividades que iniciaron con el Festival de la Sopa del Caracol y también con la realización de la Feria Internacional del Turismo. Como hemos informado anteriormente, una gama de actividades que está siendo pues muy visitada la ciudad del Progreso, Lloro. Y vamos a tratar de dialogar aquí en este extremo que nos encontramos nosotros con la gente que se encuentra presente que está aquí deleitándose, degustando de los actos que se están llevando a cabo. Muy buenas noches, señora. Buenas noches. ¿Su nombre? Mercedes Arias. Vengo de Los Ángeles a disfrutar la feria de nuestro querido Honduras y los sentimos muy felices porque la verdad es algo muy maravilloso que a nosotros nos ha gustado mucho porque estamos muy cuidados y a veces a uno le dicen cosas que a veces no vienen al caso y ahorita sí. Bueno, muchísimas gracias. Una de las impresiones de las personas que se encuentran aquí en estos momentos acaba de iniciar otra presentación, pero mientras retornamos a Estudio Principal.